Hoy antes de empezar, quiero hacer alusión a una forma de cuidado que se está dejando muy de lado. O quizás no somos tan conscientes de ello. Y es el ritual. El ritual tiene una connotación bien pesada. Inclusive hay un poco de tabú de muchas personas alrededor de los rituales. Y solo el hecho de encontrarnos acá en este tiempo de una hora aproximadamente, encontrar el lugar en la casa donde uno puede estar sereno, eso ya es un ritual. Ya ven que a mí me gusta mucho de repente tener una llamita, me gusta mucho estar en contacto con el agua, tengo una pecera, la relación con las plantas, con las mascotas. Todo eso, uno tiene rituales cotidianos que quizás no es consciente todavía. Todo eso está muy relacionado a la energía. Y la energía no se percibe a simple vista. Es una cuestión muy personal, subjetiva, de la relación que tenemos con las cosas. La relación que vamos a tener ahora es con nuestro cuerpo. Entonces le vamos a dar el cuidado que ya saben que venimos buscando. Y que se viene a practicar, ¿sí? Yo no doy clase de nada. No estoy para eso. Vengo a practicar, a ver si me sale un poco mejor todos los días. El hecho de que sea otoño es interesante observar especialmente la relación que tenemos con el alimento. El ritual con el alimento a la hora de sentarse a la mesa y de recibir la ingesta para que este organismo de organizado pueda asimilar lo que tiene que asimilar y desechar lo que tiene que desechar. Pero las relaciones con el estrés nos hacen que nos alejemos un poco de ese ritual, ¿no? Porque invaden un montón de otros sentimientos, nos alejan de la seguridad, nos alejan de un montón de sensaciones y emociones positivas, de deseos. Creo que se escucha la música, ¿sí? Está bien bajita. Estamos todavía con luna llena. Digo todo esto para que nos podamos, para los que no me conocen, se puedan también ir ubicando en el espacio, ¿sí? 10 de abril, viernes santo, luna llena, otoño. Estamos a las 11 de la mañana, casi una hora cénica. El yoga y todas estas disciplinas orientales, como el tai chi y el qigong también, nos hacen tener en cuenta los horarios en el cual uno está realizando algo. Vamos a hablar de horas zenith, donde la luz está en su mayor expresión sobre la tierra en este hemisferio. Y vamos a estar conectados también con el nadir, cuando la luz llega a su punto más lejano, ¿verdad? Cuando son las 12 de la noche, entre comillas, porque quizás a veces el punto de nadir es a la una. Digamos que los relojes no están exactamente alineados con eso. Pero sí tener en cuenta grandes rasgos los tiempos de expansión y de contracción. A esta hora es recomendable haber tomado agua, mate, té, estar esperando el almuerzo, sentir un poquito de hambre ya después de la práctica, es interesante. Pero no hacerlo con la barriga llena, ¿sí? Bueno, haber merendado, ¿verdad? Desayunado. O inclusive... Habiendo desayunado algo, no hay problema. Bueno, hoy pienso hacer algo bien sencillo para viernes, ¿o tienen ganas de hacer algo bien duro de viernes santo? Nooo. Yo estoy para algo un poquito más, este, elevado. Así que vamos a movernos como siempre despacio. Sabri Magallanes. Un placer, Sabrina. Recibirte. Vamos a adquirir una posición cómoda. Acuérdense siempre que son libres de cambiar. En el momento que se cansan de una posición o postura. Puedo aflojar y volver a empezar cuando sienta que es necesario. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Exhalación A través de la exhalación nos definimos de lo que ya no es Otra forma de desecho Otra forma de desecho Otra forma de desecho El arte de detenerse, el ejercicio de la respiración. El tronco erguido, empujando levemente el cielo con la coronilla. Acercamos la mano derecha al centro del pecho, la mano izquierda a la altura del estómago, a la altura del timo, la mano derecha. Siento la respiración y el palpitar. La respiración y el palpitar. Siento el tacto de la palma de las manos en contacto con el tronco. Siento el tacto de la respiración y el palpitar. Siento el tacto de la respiración y el palpitar. Siento el tacto de la respiración. unido a mí mismo y a todo lo que me rodea. Dejo caer la mano derecha sobre la izquierda, dejo caer las manos por detrás y dejo caer el tronco al frente, suelto la cabeza, me tomo mi tiempo, siento que se alarga, la espalda cuelga la cabeza, desenrollo el tronco, la cabeza es la última a subir, entrelazo las manos y crezco, inhalando, alargo más alto, inhalando, se despega el diafragma, exhalo, la espalda derecha, entrelazo las manos por detrás y sin inclinar el tronco, el pecho al frente, estiro los brazos en este sentido, dejo caer la cabeza adelante, inhalo con apetito y suelto, por delante nuevamente, al frente los brazos estirados, hundo el pecho, a ver si se ve bien ahí, hundo el pecho, cuelga la cabeza, alargo los brazos, crece los hombros al frente, al centro, recojo esa energía a la altura de espalestana, alargo los brazos arriba, largo, inhalación, exhalación, exhalación, torsión sobre la izquierda, al centro, inhalo, exhalando sobre el otro lado, torsión a la derecha, al centro, apoyamos las manos sobre los hombros y realizamos continuos movimientos circulares, un poquito más ágiles ahora, articulando bien el hombro, calentando, calentando la zona, cambio el giro, mano derecha sobre la rodilla izquierda, brazo izquierdo se eleva bien alto, dense cuenta que esta mano aquí, está para colaborar con el giro de la cintura escapular, bien alto el brazo, la inclinación hacia la derecha, la palma hacia la tierra, la mirada hacia el cielo, atención al detalle, donde, la cintura escapular no está en este sentido, si, está abierta levemente hacia arriba, el centro del pecho, dejo caer lo que pueda, al centro, observamos que las manos al bajar, bajan por el centro, si yo alejo demasiado de las manos del centro, voy a estar cargando la espalda, nosotros siempre aspiramos al centro, ahorrar la energía, que la energía no se escape del cuerpo, desbloquear, romper esas corazas que se generan con las emociones y se ven manifiestas en el cuerpo, la respiración habilita ese movimiento interno liberador, a conciencia, sintiendo la musculatura interna, como cambia la respiración en cada posición, al centro y por el centro sin cargar nada demasiado, abajo, apoyo la planta de los pies, cómodamente, dejo caer el tronco, obsérvense que los hombros caen perfectamente arriba de las rodillas, cuelga la cabeza, marco un lateral hacia la izquierda, el soltar el peso de los brazos, ver la capacidad de la respiración en cada posición, cambio, marco un lateral hacia el centro, al centro, al centro, vamos a la posición del gato o mesa, las manos perfectamente alineadas por debajo de los hombros, las rodillas separadas a un ancho de caderas, los empeines relajados, observamos en esta postura simples que al estar en ella, mantenemos una tonicidad equilibrada de la espalda, no está ni relajada, ni demasiado tensa, los hombros van a estar lejos de las orejas, la mirada hacia la tierra, ya que si elego ahí voy a forzar un poquito las cervicales y no queremos eso, queremos cuidarlas, en esta posición recta de la columna, está activa toda la musculatura de la espalda, ahora, si yo relajo el pecho, observo que los homóplatos sobresalen, si, y están relajados, y si relajo el abdomen, si relajo el vientre, relajo el ombligo, tiende a salir un poquito hacia afuera las nalgas, siento que caen los lumbares, cuelga la cabeza, al centro la tonificación, mantengo esa espalda derecha, inhalamos, y al exhalar, pego el ombligo a la columna, elego desde abajo, hacia arriba, estirando los brazos, colgando la cabeza, alargo, aflojo e inhalo, exhalo, la exhalación es el secreto, exhalar a fondo, largo y extendido, largo todo, si yo largo todo, puedo volver a inhalar, naturalmente, con mucho más profundidad y calidad, me tomo mi tiempo, el verdadero ejercicio está adentro, me dedico tiempo, lo más preciado que tengo, continuidad en el movimiento, si hay alguien que se cansa, puede apoyar los nudillos, quizás esté cansado porque le molestan las muñecas, todos estos movimientos lentos, si no estamos acostumbrados, se nos hacen un poco cuesta arriba, empiezan a molestar cosas, que no sabíamos que estaban ahí, movimiento y respiración, si molestan las muñecas, puedo apoyar los nudillos, al centro, cadera a los talones, alargo los brazos al frente, niño o gato estirado, cuelga la cabeza, yo ya me voy a ir sacando las medias, porque ya sé que me voy a resbalar, sigo en esa posición, al centro, apoyo manos, estiro la pierna derecha atrás, observo que la punta del pie está apoyada, el talón busca el suelo, el hueco popliteo bien hacia arriba, los hombros lejos de las orejas, siento el estiramiento en toda la parte anterior de la pierna, la respiración activa, despego la pierna en el aire ahora, pierna derecha en el aire, brazo izquierdo al frente, bien largo, sigo con la mirada al suelo, para no cargar las cervicales, sonrío, aflojo, apoyo rodilla, apoyo el medio del coco en el suelo, entrelazo las manos atrás y alargo, vacío los hombros, siento el peso de los brazos, abajo despacio, apoyo las manos, nuevamente, postura de dato, pierna izquierda atrás, estirar, apoyo la punta del pie, el peso hacia atrás, los hombros lejos de las orejas, bien estirada la pierna, siento que el huevo popliteo se quiere pegar al cielo, el talón busca el suelo, al centro, pierna al aire, brazo derecho al frente, inhalo, y suelto, al soltar, llevamos la cadera a los talones, los brazos bajan, suelto, Fit 28 terminarlo un filtro y之an, y suelto, alegría suelo en la jarra, se sancembrada en la parte negra, Opening la narra, y suelto, cuando ya pasara la travelled, Vcha줄 Jr. cuando ya pasara la fricula, lamo laUU virtud, se sanca el labuco, la visita del día, daddy a suelto, abajo basa laี่ de las rodillas, donde ya pasara la misma, el primer CAÑEZ, Desenrollo el tronco, apoyamos las manos y seguimos con nuestra serie del gato. Conscientizo la postura, realizo tres veces el movimiento de la espalda, libre, acompañado de la respiración. Segunda vez. Y tercera. Me vacío largo y al centro. La pierna derecha se abre hacia un lado. Voy a hacer el movimiento del gato ahora, el lomo del gato. Alargo arriba, aflojo. Al aflojar siento que me va a costar un poquito más. Voy a sentir la entrepierna, aductores, ¿sí? No me voy a preocupar por eso. Solamente voy a dejar caer el pecho y el abdomen dentro de mis posibilidades. Voy a inhalar ahí y voy a exhalar alargando. Continuidad en el movimiento. Nos quedamos en ese movimiento dinámico algunos instantes. Observen que si la cadera viene más atrás, voy a sentir mucho más el estiramiento. Lo interesante es que la rodilla esté a la altura de la articulación de la cadera, haciendo que el fémur esté en un eje vertical. Al centro. Y voy a traer el pie al lado de la mano. Ah, por fuera de la mano, ¿sí? Y voy a intentar hacer el mismo movimiento. Es válido apoyar los nudillos en caso de molestias y de buscar mayor comodidad. Voy a notar que veo limitaciones en el movimiento del tronco. Sensaciones a la altura de los lumbares, ¿sí? Glúteo derecho. Toda esa rama tendinomuscular anterior de la pierna derecha. Al centro. No vamos a cargar demasiado ahí. Voy a apoyar el pie con su borde externo por delante de la rodilla. Se ve ahí. Dejando caer la rodilla hacia afuera. Apoyo la mano. Y sigo con el movimiento del tronco. Estos ejercicios fueron los que me sacaron adelante en el tiempo de accidente. No saben lo que dolía, ¿no? Ahora ya he mejorado en un 90%. Movimiento del tronco. Muy agradecido a todo lo que me han ayudado también. Siempre estoy en deuda. Al centro. No vamos a cargar demasiado ahí tampoco. Voy a apoyar las rodillas, cadena los talones y voy a descansar un poco los brazos, las manos, los hombros, las muñecas. Soltar. Exhalar. Siento la influencia de la gravedad en el cuerpo. Desenrollo el tronco. Apoyo las manos nuevamente. Seguimos con la pierna izquierda. Alargo hacia un lado. Acuérdense de tener la rodilla derecha bien alineada con la cadera. Es normal que suceda esto, ¿verdad? Que la persona se vaya hacia afuera, deje caer, queriendo sentir el borde interno de la pierna derecha. No es necesario. Vamos a estar alineados ahí, formando un ángulo de 90 grados entre el tronco y el femur, entre el brazo y el tronco. De este lado. De este lado voy a estar con el pie apoyado del lado izquierdo, la pierna estirada. y sigo con el movimiento del tronco. observamos que no es posible movilizar mucho, pero eso está bien. Trato de encontrar los límites en el movimiento y de ahí moverme. La respiración acompaña. Se dan cuenta de que yo exhalo, empujo, hundo el ombligo, aflojo. Al centro. Traigo el pie al lado de la mano. Posición cómoda. Sigo con el movimiento, estiro la espalda y aflojo. No es necesario elevar la cabeza. No. Porque si lo hacemos una o dos veces no es problema. Pero si lo hacemos muchas veces, durante mucho tiempo me va a cargar la cervical y la nuca. Por lo general la cabeza cómoda. Y me concentro en el movimiento del tronco. No damos cuenta de que la pierna está por afuera, tratando de habilitar el espacio para que se pueda mover el tronco. Al centro. Llevamos el pie por delante de la rodilla y dejo caer la rodilla hacia afuera. Sigo con el movimiento del tronco. Lo que habilita la respiración es el músculo diafragma. Trato de observar, durante la continuidad de la práctica, esa respiración y buscar la exhalación, que ese diafragma suba lo más posible. Sigo con el movimiento del tronco. Cuelga la cabeza. Cuelga la cabeza. Cuelga la cabeza. Adelante y atrás. Por favor, no subestimar la fuerza que tengo en este ejercicio. Voy a mover de a poco lo que pueda, desatando esos nudos por dentro. Cuelga la cabeza. Exhalo cuando alejo los hombros de las orejas. Inhalo cuando subo. El abdomen está relajado. Muevo esas alas grandes, hermosas, frondosas. Enhalo cuando subo. Enhalo cuando subo. Siempre respetando los límites. Creo que se ve así, a veces la luz del teléfono me hace pensar que no me están mirando. Atención. Vamos a marcar un lateral hacia la izquierda, haciendo un aceco en la columna. Los antebrazos bien apoyados, los codos por debajo de los hombros. Y sigo con ese movimiento adelante y atrás. Atención. No equivocarse en esto. No voy a estar subiendo. Lo que voy a estar haciendo es movilizando. Como haciendo, ¿qué me importa? Enhalo. El giro sobre la izquierda. El giro sobre la izquierda. Y adelante y atrás. Voy a sentir que el lado derecho se abre. Inhalo. Exhalo. Alejo los hombros de las orejas. Cuevo la cabeza. Inhalo. al centro y del centro sobre el lateral derecho. La cabeza libre, acerco los hombros a las orejas lo que pueda y alejo los hombros de las orejas. Al centro, apoyo las pelvis en el suelo cómodamente. Me acomodo el buzo, los codos por debajo de los huesos. No sé qué pasó ahí, que estuvo en pausa, pero bueno. Estoy en la postura del caracol. Ya lo puse ok de nuevo. Del caracol, habíamos dejado caer la cabeza. La mirada sobre un lado, arriba del hombro derecho y hacia el otro lado. A un lado y al otro lado. Observen el movimiento de la cintura escapular, ¿sí? Esto es lo que vamos a lograr. El pecho a la pierna, separo los brazos en cruz bota abajo. Descanso los brazos. Y ahí, la rodilla derecha sube. Se ve ahí. La mirada sobre la derecha, bien arriba la rodilla derecha. Lo voy a bajar un poquitito. La mirada sobre la derecha, bien arriba la rodilla derecha, bien arriba la rodilla derecha. La mirada sobre la derecha, bien arriba la rodilla derecha, bien arriba la rodilla derecha. La mirada sobre la derecha de una ropa infantil, ya está cuando llegan la moquina de pincel. Y ahí ahí, los brazos a la madre derecha. La mirada sobre la derecha, bien arriba la rodilla derecha. Como a la derecha, bien arriba laeredcha. Bajo la pierna despacio, la cabeza hacia el otro lado, sube la rodilla izquierda bien arriba, cerquita del codo izquierdo. Los tiempos de quietud son tan importantes como los tiempos de movimiento. Los tiempos de quietud son tan importantes como los tiempos de movimiento. Los tiempos de quietud son tan importantes como los tiempos de movimiento. Cadera a los talones, alargo. El giro boca arriba. Las palmas hacia arriba, los brazos levemente separados del tronco. Siento los puntos de apoyo en la espalda, la cabeza libre de un lado al otro. Suelto las piernas. Llevo la atención a la rodilla derecha. Agarramos con las manos la rodilla, acercamos la rodilla al pecho dentro de mis posibilidades. Estiro la pierna arriba. Ahora, puedo agarrar la pierna con la mano, empujo levemente con el talón, inhalo y exhalando, dejo caer la pierna en cámara lenta y cuando llego al suelo, suelto. Cambio de pierna. 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 En la exhalación se puede acercar un poco más la pierna, la rodilla al pecho. Estiro la pierna, empujo con el talón, inhalo y exhalando bajo lento, elevo los brazos, llevo las manos a la nuca, dejo caer los codos abriendo el pecho, descansando todo ese tren superior, empujo, hombros, codos, muñecas, clavículas, cuello. Apoyo la planta de los pies bien separados, bien separados los pies y las piernas y dejo la boca de las rodillas sobre la derecha. Siento el peso de los codos y el peso de las rodillas. Al centro, con cuidado y lento, inhalo y exhalando sobre el otro lado. Siento el peso. Sontar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estiro las piernas, suelto la cabeza. Libre la respiración. Libre la respiración. Libre la respiración. Libre la respiración. Los labios húmedos. Levemente separados. La lengua relajada. Pesadas. Pesadas las rodillas. Relajo glúteos. Suelto la cadera. Pesadas. 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 Y lentamente voy a ir reincorporando. Aquí vemos esa postura cómoda. Vuelvo a poner la mano derecha en el timo, la mano izquierda en el estómago como al principio. Escucho los cambios. Escucho los cambios. Escucho los cambios. Acerco las palmas al centro del pecho en sentido de agradecimiento. Escucho los cambios. Escucho los cambios. Acerco las palmas. Acerco las palmas. Muchas gracias. Acerco las palmas. Acerco las palmas. Acerco las palmas. Acerco las palmas.